Tenemos Random contra Cadena Random ahí practicando su take Cabe mencionar que Random No le dicen Random por nada De repente agarra Shake De repente agarra Falco No tiene un mine asegurado Random domina ¿Mauricio? Ya se fue wey Es un vergo Yo todavía no wey ¿Quieres comentar wey? Ah no estoy viendo que el Moviso Ahí está wey El BDZ El Rulax que no vale verga Es culo Y el BDZ Que quedó top mil wey No vale verga tampoco ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Que te hacen lucers o ya te eliminaron? Lucers ¿Tú güey? ¿Ya te eliminaron? A ver, cuéntanos Jair ¿Por qué perdiste güey? Me va a tardar bien morro ¿Qué más güey? ¿Qué más? Nada Que ahí random se lleva la primera partida ¡No random! El vato se ve decidido güey Se ve decidido a ganar ¡Dile! ¿Me están hablando güey? Comenta tú güey ¡Sabe el stream! ¡Sabe el stream! El B de signo vale verga, güey Dile que manda un saludo a Rulax Que es Zikon y Joto Que un saludo a Rulax Es Zikon, el vato Y es Joto Según Jair, según Jair Que le manda saludos a su ex Que manda saludos a su ex Del Rulax Ah, ok, güey Su ex le manda saludos Bueno, seguimos aquí Random, parece estar dominando La partida Ok, lo separa, lo separa No, se vuelven a juntar ¿Lo separa? No Ocupa separarlos, si no, no va a conseguir nada Bien Está buscando separarlos Pero no se deja cadena Y lo separó y Consiguió No, no lo consiguió Ok Random parece tener dominado el juego Y backer Neutral Es espacio backer Y Consiguió el stock Ok, llega Otra vez intenta separarlos Casi consigue Sabe jugar muy bien Random Contra Oh, tenemos Wobbles Consigue el stock cadena Y los va a separar Y los va a separar Consigue separarlos Y Wobbles Tenemos Wobbles Al parecer cadena va a remontar Y no consigue el stock Y no consigue el stock Muy mal de parte de cadena Gracias 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 Gracias.